Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta noche os hemos preparado. Ojalá os interese y ya veréis cómo son. Nuestro programa esta noche bucea en archivos secretos. Informaciones y testigos que nunca deberían de haber existido. Está bien, lo publicaremos. Un testimonio relaciona a uno de los principales ayudantes de Nixon con diversiones secretas. Acompañanos a descubrir algunos de esos datos que destaparon historias y escándalos que estremecieron a medio mundo. Habrá más. Habrá más. Seguiremos con otros enigmas de la historia. Acontecimientos que aún permanecen ocultos en el tiempo esperando a ser desvelados. Esas son las intenciones de hoy. Buscamos misterios para conseguir respuestas. Y, como siempre, eres bienvenido a esta cita. Ahí están las intenciones de esta noche. Queremos hacer un homenaje a las mujeres en la segunda parte. Y algunos compañeros periodistas, ya que ha sido la historia de la radio, el día de la radio hace poco tiempo. Y dos compañeros vienen con nosotros a desentallar un poco este misterio. Jesús Ortega, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues nervioso, porque tenemos ante nosotros una labor compleja, pero que yo creo que va a interesar mucho a los oyentes de Espacio en Blanco. Eso espero. David Cuevas, buenas noches, compañero. Buenas noches, Miguel. Siempre habéis estado en la segunda hora, no porque sea menos importante, pero estáis en el tema principal. Tenemos un reto por delante, sí, señor. ¿Por qué os ha dado por investigar esto de los periodistas? ¿Los hemos llamado periodistas en acción, aunque serían periodistas de investigación? Efectivamente. Bueno, principalmente, hay que ser honestos, y es que yo creo que todos los periodistas estamos un poquito tristes estos días, a raíz del cierre de dos publicaciones históricas, sin las cuales, pues, gran parte de las informaciones más relevantes de este país no hubieran tenido cabida, como son las revistas Interview y Tiempo. Bueno, el periodismo de investigación en España ha sido herido de muerte, bajo nuestro punto de vista, y queremos dedicar, en un programa de estas características, pues, esta suerte de homenaje, tributo, a esos grandes periodistas de investigación que consiguieron, cual héroe es, desentramar, pues, páginas de nuestra historia que no hubieran visto la luz si no hubiera sido, precisamente, por su labor. Sobre todo porque hay ciertas cosas que es necesario saberlas, y esta noche vamos a intentar, eso, darles brillo a esa gente que lo ha hecho, y seguir el camino para que se nos siga contando la verdad, que por lo menos el periodismo sí va para eso. 900, 137, 137, vamos con esa primera introducción, si queréis preguntar algo, con esa primera introducción que nos va a meter de lleno en este tema. Esta noche queremos pasar revista a algunos hechos protagonizados por periodistas que ayudaron a cambiar el mundo. Es un fallo de seguridad demoledor. ¿Lo ha filtrado el Pentágono? Archivos de máximo secreto de la guerra. El Times tiene 7.000 páginas en las que se detalla cómo la Casa Blanca ha mentido sobre la guerra de Vietnam durante 30 años. A trabajar. Encontrad esos papeles. Estamos hablando de revelar años de secretos gubernamentales. ¿Eso es legal? ¿Cómo te crees que nos ganamos la vida, chaval? Al New York Times se le ha prohibido publicar cualquier otro documento clasificado que tenga que ver con la guerra de Vietnam. Esta es parte de la historia. Hay más. Nos lo cuentan nuestros compañeros. El tema debe de interesar, sobre todo en Estados Unidos, porque de vez en cuando se hacen películas de estos asuntos. La última, los papeles del Pentágono. Archivos. Archivos del Pentágono, ¿vale? Fui a verlo el otro día para saber de qué iba el tema. Película, como bien decías Miguel, recientemente estrenada, dirigida por Steven Spielberg. Y es nada, protagonizada por Tom Hams y Meryl Streep en el papel, en este caso de Catherine Graham, la que era dueña del periódico del Washington Post. Y lo cierto es que, bueno, los que nos puedan ver, los que nos vieran, David y yo en este caso vibramos con estas películas. Nos apasiona porque reflejan además muy bien lo que fueron las investigaciones periodísticas que vamos a desgranar esta noche. Así que los oyentes que tomen papel y boli, porque vamos a ir haciendo una especie de glosario en la que quien quiera más información, pues que esté atento a estas referencias de películas, de libros que vamos a ir dando para profundizar. Y si te parece, pues podemos empezar por dos nombres que aparecían en la magnífica introducción que siempre tenemos preparadas en el Espacio en Blanco. Hablaban de Woodbar y Bernstein. También probablemente, fíjate, su libro, la obra Todos los hombres del presidente, que también fue llevada al cine con bastante éxito, se habló en su día, la revista Time, la famosa y aclamada revista Time, habló de esta investigación, la llevada a cabo por estos periodistas, como la investigación que derribó a un presidente. Tal vez la obra periodística más decisiva de la historia. Y probablemente lo sea, porque es un libro, es un trabajo que en todas las facultades de periodismo se revisa, se estudia y se recomienda su lectura o el visionado de la película. Bueno, ya lo decíamos, la investigación que derribó a un presidente y es que en cierto modo fue así como pasó. ¿Era tan duro Nixon o tan así, tan extraño ese presidente, ese personaje? Fue un personaje polémico, un personaje complejo. Y David y yo, preparando este programa, teníamos un poco la broma, entre comillas, al margen de ideología política, por decirlo de alguna manera, que Nixon dio tres grandes momentos, muy grandes momentos al periodismo. Y los vamos a repasar. Por un lado el Watergate, por otro lado la investigación reflejada en los archivos del Pentágono. Y luego la famosa entrevista, que la comentaremos también, en la que él se derriba y reconoce públicamente que actuó de manera ilegal. Un presidente de Estados Unidos, el primero que dimite, lo comprobaremos enseguida. Pero como digo, centrándonos en la investigación de Bernstein y Woodward, de Carl Bernstein y Woodward, periodistas, dos periodistas muy jóvenes por aquel entonces, estamos hablando de comienzos de la década de los 70, trabajaban en el periódico The Washington Post. Y todo empieza con la noticia, la noticia que sale, pues digamos, de una especie de aviso policial de que, concretamente, en la fecha del 17 de junio del año 1972, se ha detenido a cinco hombres allanando el Comité Nacional del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Hombres que tenían desde luego una apariencia muy extraña, vestidos de traje, con guantes de plástico para no dejar huellas, ganzúas para abrir las puertas, es decir, muy bien preparados. A partir de esta noticia, lógicamente, salta la liebre y muchos periodistas se ponen a intentar desentrañar o desentramar qué demonios hacían estas personas en ese lugar, qué demonios hacían. Bueno, pues las investigaciones comienzan y empieza a verse que hay relaciones entre estas personas y unas transacciones de dinero negro que parece que relacionan con el Comité para la reelección del presidente, que era, pues digamos, una comisión que tenía Nixon, pues encargada de hacer diferentes estudios para la reelección. Luego vamos a entrar más en profundo ya en diferentes casos de periodistas que han levantado la liebre de ciertas cosas que a lo mejor no se querían saber, pero es cierto que el periodismo sigue teniendo tanto poder, es el cuarto poder como se definía. Pregunto. Yo creo que ahora un poquito menos que antes. Estamos más controlados. Sí, bastante más controlados. Es decir, investigaciones como la de Bookward y Bernstein hoy serían impensables, totalmente impensables. Primero porque los medios de comunicación no invierten, como lo hacían previamente, no solamente en Estados Unidos, sino en España, en dejar hacer al periodista de investigación que no puede tener una investigación hecha de un día para otro. No es la de un equipo spotlight que luego citaremos, ¿no? Entonces la cosa es bastante compleja, pero claro, hablamos del Watergate, y es que el Watergate, la investigación de estos dos periodistas consiguió llegar a la dimisión por primera vez en la historia de los Estados Unidos de América de un presidente. Y esto fue gracias a las investigaciones de los periodistas ayudados también por esta suerte de garganta profunda a personaje extraño, ¿no? Exacto. Espera, antes de que entremos, tenemos una introducción que habla del Watergate y luego vamos, si ya queréis, con el tema, ¿vale? Dos y dieciocho, una y dieciocho, no sé las canarias, ahí vamos con ello. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Sigamos destapando escándalos. Uno de ellos, muy famoso, fue el caso Watergate. Cinco personas detenidas en un complot para espiar la oficina de los demócratas. Así empezó un domingo de junio del 72 el caso Watergate, como una pequeña noticia en la sección local del Washington Post. Lo que parecía un simple robo desató las sospechas de dos jóvenes reporteros. Carl Bernstein y Bob Woodward. Durante meses, Berstein y Woodward desenredaron una madeja cuyos hilos apuntaban directamente a la Casa Blanca, ocupada por Nixon. Y que unas 50 personas trabajaban en el plan dirigido y financiado desde la Casa Blanca. Preguntando y contrastando fuentes, confirmaron que las grabaciones a los demócratas habían sido ordenadas por los asesores de Nixon, con el consentimiento del propio presidente. Se descubrieron promesas de clemencia del Ejecutivo a varios acusados. A pesar de los múltiples intentos de Nixon para tapar el escándalo, la maquinaria democrática puso en marcha comisiones de investigación y juicios contra altos cargos, que mostraron la impunidad con la que actuaba el presidente de los Estados Unidos. Dos jóvenes reporteros destaparon un escándalo. Un caso que involucraba al propio presidente de los Estados Unidos. Conozcamos algo más de todo ello. Pues sí, vamos, ya se habéis lanzado a hablar un poquito del Watergate. Nos hemos adelantado, Miguel. ¿Cómo el poder de eso, del periodismo, hace que involucre a un presidente que es el todopoderoso, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo? Es tremendo, claro. Estamos hablando del presidente de los Estados Unidos, probablemente uno de los hombres con más poder, como bien decías, Miguel, en todo el planeta. Pues bien, salta esta noticia que bien se resumía en la introducción. Los periodistas se ponen a trabajar, comienzan a sacar sus informaciones, sus pesquisas. Y en el caso de Woodward y Bernstein, los periodistas del The Washington Post, fruto de sus investigaciones, consiguen que una fuente anónima, ese garganta profunda que se convertiría casi en un icono del periodismo, pues les empiece a pasar información lógicamente delicada, información que no estaba al acceso de todo el mundo. Es curioso porque, fíjate, esta fuente, este garganta profundo, era una persona, un alto cargo del FBI, pero su identidad no se conoció hasta muchísimos años después, concretamente en 2005, que se reveló que la fuente, este garganta profunda, era William Mark Fell. Como digo, tirando del hilo con una laboriosa labor de investigación, llamando puerta por puerta, intentando tirar del hilo y localizar a alguien que les pudiera dar una pista. Con la guía telefónica, llamando a uno por uno, esperando horas y horas en los despachos, a que saliera el típico tipo que no quería darles entrevistas. Muy, muy complejo. Hasta que finalmente, pues, lógicamente consiguen sacar esos documentos, esos documentos o esas, digamos, acciones, podríamos decir, ilegales que involucraban al presidente y a gran parte de su comitiva o de sus colaboradores, que se acabó denominando Watergate, un concepto sobre el que, bueno, pues, como digo, se englobaban esas acciones ilegales y ese gate, ese gate final, se empezó a utilizar también y se empezó a incluir en otras investigaciones. ¿Qué acciones ilegales eran? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Pues mira, por ejemplo, obstrucción a la justicia, es decir, cuando se descubren estos cinco detenidos, claro, lo que intentan hacer por todos los medios, estos cinco detenidos que iban, digamos, enviados por el comité de reelección de Nixon, involucrando altos cargos cercanos a Nixon, lo que intentan hacer, en primer lugar, es desvincular todo eso. Es decir, que el presidente, ni mucho menos, ha tenido nada que ver con esa inclusión en la sede del partido demócrata en Estados Unidos. No solo eso, sino que, bueno, pues había también una serie de grabaciones ilegales, porque se puso, ilegales, perdón, no, una serie de grabaciones Nixon, aunque creo que fue su predecesor, hizo que toda la Casa Blanca estuviera cubierta de micrófonos para grabar todo lo que allí sucedía. También se omitieron o se intentaron ocultar esas grabaciones. En definitiva, podríamos resumirlo como obstrucción a la justicia. Yo creo que sería el resumen más acertado, quizá, para las acciones de Nixon en este caso. Y de hecho, los propios periodistas llegaron a definir la Casa Blanca de aquella época como una suerte de organización criminal por la forma de chantajear y de todo este tipo de historias que hizo el propio Nixon, que sería un personaje para analizar en un espacio en blanco completo. Completo, completo. Qué curioso lo que se mueve detrás de las bambalinas del poder y lo que hay detrás. Es tremendo porque en espacio en blanco, que tantas veces se habla de conspiraciones, algunas quizá con más, con menos fundamento, pero es verdad que tenemos grandes conspiraciones que hasta que en este caso, y por eso estamos hablando esta noche de esto aquí, hasta que el periodista o los periodistas investigadores no se ponen tras la pista, pues imagínate lo que nos perderíamos si esta investigación no hubiera llegado a buen puerto. La primera dimisión de un presidente de los Estados Unidos consiguió, ahí es nada, esta investigación. Lo que no consiguió la investigación es que cuando hoy dimite, él reconozca haber tenido algún tipo de culpabilidad o de algo que podamos considerar negativo en lo que respecta la trama Watergate. Y ahí entra otro periodista, precisamente, en otro género periodístico, como es la entrevista para lograrlo, ¿no? Hablábamos de que Nixon dio grandes momentos al periodismo y sin duda uno de estos fue la entrevista que concedió a David Frost. Nixon dimite en agosto de 1974, es decir, unos años después de que el Watergate comenzara a investigarse, pero dimite sin reconocer su culpa o sin reconocer que había estado involucrado en esas acciones ilegales que le, pues digamos, que le achacaban o que relacionaban con él. Se va, podríamos decir, de rositas, aunque el pueblo americano, gracias a la información publicada por los periodistas, ya intuía que, lógicamente, Nixon y la presidencia estaban involucrados, él jamás lo reconoció. No solo eso, sino que su sucesor en la presidencia de los Estados Unidos lo indulta y le da el perdón. Es decir, Nixon no es sometido a un juicio por esa obstrucción a la justicia. Se va de rositas, vamos, para que nos entendamos. Exacto. ¿Quién consigue, unos cuantos años después, Nixon dimite en el 74 y tenemos que irnos tres años después al 77, ¿quién consigue esa especie de juicio? Pues este periodista del que hablábamos, David Frost. Nixon necesitaba limpiar su imagen, él tenía el anhelo de regresar, en cierto modo, a la política, habían pasado ya unos cuantos años y, lógicamente, se estaba planteando conceder alguna entrevista para hablar, precisamente, de todo este embolado e intentar aclarar. David Frost era un periodista, era un presentador, más bien, un showman, alguien que se dedicaba, que se dedicó en sus inicios al humor, que se dedicaba a hacer programas, podríamos decir, desde un punto de vista quizá más banal, más de entretenimiento. Entonces, el comité de asesores de Nixon lo que hacen es decirle, haz la entrevista con este señor, que va a ser un periodista hablando, que no te va a dar mucho que hacer, te vas a poder lucir y lo vas a ganar en esa batalla dialéctica que supone la entrevista. Entonces, va a ser algo sencillito y, bueno, podemos conseguir lavar esa imagen, que es lo que pretendemos. Lo que Nixon no esperaba es que David Frost, que arriesgó todo, su propio patrimonio, perdió sus programas por enrolarse en esa aventura, pues, más periodística que fue la entrevista a Nixon. Absolutamente hay por todas las ruinas, tío. Exacto, porque nadie quería comprar la entrevista, porque había pagado un dineral por esa entrevista y los medios convencionales no querían pagar por entrevistas políticas. Una entrevista que consideraban que debía ser casi obligada en un puesto como el del presidente. Frost la consigue y la dividen en cuatro bloques en los que hablarían de política exterior, política interior, Nixon el hombre, un poco más su trayectoria biográfica, y un cuarto bloque, el más delicado, el más complicado, el que más miedo le daba a Nixon, el Watergate. Durante esos tres primeros bloques en los que se hablan de otros temas, Nixon se defiende muy bien, sabe torear muy bien a su entrevistador y se va, pues, casi también de rositas. Cuando llega ese último bloque, el del Watergate, bueno, Frost se rodeó de un equipo de periodistas y de investigación que le ayudaron, ¿no?, que le asesoraron y que sacaron datos desconocidos hasta el momento. Y, como digo, cuando llega ese cuarto bloque, esa entrevista definitiva sobre el Watergate, vemos a un Frost expectante, a un Frost absolutamente crecido ante el presidente y consigue lo que yo creo que es un hito, ya no solo en la historia del periodismo, sino en la historia, ¿no?, en general. Consigue que un presidente en la televisión confiese que lo que había estado involucrado en esas actividades ilegales y lo hace además con una frase que se recordará, ¿no? Nixon llegó a decir que si lo hace un presidente, no es ilegal. 900, 137, 137. Gracias a esos periodistas, se destapó todo eso. Hay casos parecidos al Watergate, antes de que sigamos con drogas y Vietnam y otras. Anda, que no hay basura por ahí. Vamos a comentar tres muy rápidos, ¿vale? Bueno, para que se hagan una idea a los oyentes, David Frost sería lo que en España podría ser un paralelismo, Jordi Évole, que inicialmente empieza con un programa, digamos, más de tipo espectáculo y que termina haciendo entrevistas un poquito más periodísticamente, pues, apetitosas, ¿no? Bueno, uno de los tres, o con el que habría que empezar, es con una palabra que yo creo que ya forma parte del periodismo de investigación, Spotlight. Efectivamente, cuando hablamos de Spotlight, que es otra película, además ganadora del Oscar, mejor película en su momento, hace unos años, o sea que la gente puede recurrir a ella para saber más sobre esta investigación. Refleja muy fielmente lo que pasó. Exacto. Hablar de Spotlight es hablar, básicamente, de un grupo de periodistas que se pueden tomar todo el tiempo que necesiten para investigar un tema concreto, algo que a día de hoy, pues, desgraciadamente, no es muy común ver. En este caso, la investigación que los llevó un poco a ser conocidos se realizó en el periódico de Boston Globe y lo que hicieron fue seguir, digamos, pues, una serie de pistas que hablaba de una serie de abusos sexuales dentro del seno de la Iglesia Católica. Ese es otro ejemplo. ¿Hay más? Hay más ejemplos. Uno interesante, porque vamos a entrar ya un poquito en lo que es el periodismo local. Hablábamos del Boston Globe y el Alabama Journal. Bueno, una serie de 20 reportajes en el año 87 empezaron a dar cuenta de una realidad y es que había una gran tasa, muy elevada, de mortalidad infantil. Trece de cada mil niños morían instantáneamente, debido a las condiciones de higiene, digamos, y de salud en muchos de los casos. A raíz de la publicación de estos reportajes, consiguen que en el año 94 baje un 20% la mortalidad infantil. Y no solo eso, sino que antes del año 2000 consiguen salvar la vida de 10.000 niños gracias a las subvenciones que empezó a haber a raíz de esos reportajes de denuncias. Y, bueno, evidentemente, como tercer ejemplo, tenemos que irnos a España. Sería injusto hablar de esas grandes investigaciones que cambiaron las cosas, sin citar las publicaciones de Mechor Miralles, de Ricardo Arqués, de Antonio Rubio, Manuel Cerdán, sobre todo lo que tuvo que ver con la trama de los GAL, que ahí están esas publicaciones pertinentes, y que fueron, gracias a esas investigaciones periodísticas, a raíz de las cuales se empezaron a llevar a cabo una suerte de procesos judiciales que son historia negra de este país. En homenaje a algunos de los periodistas que han descubierto temas que a lo mejor no querían que salieran a la luz. Seguimos adelante, 900-137-137 en nuestro teléfono. Hay más, ya veréis. De aquí se divisa, como tú puedes ver, el centro histórico hacia el norte y toda la ciudad del desarrollo nuevo hacia el sur. Nómalas, con Álvaro Soto. Quito, una capital andina que mira al futuro y exhibe historia. Donde hay una fusión entre la cultura hispánica, la cultura indígena y el barroco. La capital del Ecuador está en la mitad del mundo y eso se percibe. Y sobre todo porque esa energía que se vive no se la vive en otro lado. Nómalas, los domingos a las 7 de la mañana es hora de Radio Nacional de España. Algunos periodistas han descubierto historias llenas de secretos. Gary Webb, San José, Mercury News. ¿Crees en teorías de conspiración? No, no creo en teorías de conspiración. En conspiraciones sí. Creo en ella, por tanto no tiene nada de teórica. ¿El gobierno sabía que usted introducía toneladas de cocaína en Estados Unidos? Sí, el gobierno lo sabía. Esto afecta seriamente a la seguridad nacional. Seguridad nacional y cocaína aparecen en la misma frase. ¿Eso no le resulta extraño? Voy a contarte la verdad. Voy a presentarte a gente con la que deberías hablar. Luego tendrás que tomar la decisión más importante de tu vida. ¿Así cuál es? Decidir si lo compartes o no. Uno de los delincuentes más buscados por la DEA introducía diariamente toneladas de cocaína. Para ellos. ¿Quiénes son ellos? El gobierno americano. O quizá miraba a otro lado cuando eso ocurría. Joder. Los Ángeles, Nueva York, Atlanta. Me faltaba tiempo para venderla a tanta gente. Menuda información tienes ahí. Es otro fragmento de la historia que esta noche estamos desvelando. Sigamos descubriendo datos secretos. Supongo que ningún gobierno querría que se le dijese que estaba en relación con las drogas. Y esto ha sucedido en Estados Unidos, al parecer, descubierto por periodistas, ¿no? Sí. Bueno, este caso es de los más increíbles y trágicos que conocemos. Gary Webb, un periodista que ya en el año 90 había conseguido un premio Pulitzer, ahí es nada, y que es principalmente conocido por una serie de reportajes que realiza sobre el tráfico de drogas entre Estados Unidos y Nicaragua, y que reveló cómo la CIA vendía toneladas de crack en los barrios de Los Ángeles y utilizaba ese dinero de comercio criminal para financiar las operaciones de la contra nicaragüense. Estos son datos contrastados, ¿no? Sí, sí, totalmente contrastados, ¿no? De hecho, lo que trataba, de alguna forma, la CIA era de derrumbar el gobierno sandinista de Nicaragua, ¿no? Y, bueno, pues ese negocio fue usado por la CIA para financiar a la antigua contrarrevolución y combatía contra el gobierno de la FSL, ¿no? De la década de los 80. El caso es que Webb hizo esos trabajos con, pues, montones de entrevistas a narcotraficantes, que, bueno, pues, de hecho, algunos de ellos detenidos en Estados Unidos, y que, pues, relacionaba a este tipo de traficantes con agentes de la DEA y con la propia CIA. Y, finalmente, esa serie de reportajes se terminó publicando en un libro llamado La Alianza Oscura, ¿no? Es una historia que, yo creo que marca un antes y un después en lo que respecta a la figura del periodista comprometido, tan comprometido, que, finalmente, pues, termina encontrado muerto, en este caso, Gary Webb, 10 de diciembre del año 2004, en su domicilio, con dos balas en su cabeza. Y, bueno, pues, aunque, presuntamente, la causa de la muerte era el suicidio, hay una serie de datos que apuntan a que probablemente no fue así. Y hay más periodistas que se meten en el tema de las drogas y acaban mal, ¿verdad? Sí, sí que los hay. La verdad es que aquí tenemos un libro que yo creo que es un clásico moderno, ¿no? Se publica hace un par de años Narcoperiodismo, de Javier Baidez Cárdenas, que lo que hace es denunciar la gran cantidad de compañeros periodistas que sufren lesiones, que son amenazados, amedrentados y, en muchas ocasiones, directamente asesinados cuando están investigando, para sus respectivos medios de comunicación, asuntos que tienen que ver con los cárteres de la droga, ¿no? Es realmente tremendo lo que se puede leer aquí. Voy a leer un fragmentito, si me permites, Miguel, de una noticia, porque el libro recoge testimonios de varios compañeros y algunas noticias relevantes. Esta se publicó en proceso el 17 de marzo de 2016 y dice así. 2015 fue uno de los años más violentos para la prensa en México. Se registró un promedio de una agresión cada 22 horas y, en total, se documentaron 397 agresiones, incluyendo siete asesinatos de periodistas, lo que representa un crecimiento del 21,8% respecto a 2014, cuando se contabilizaron 326. No solo eso. Desde el año 2000 ya hay más de 100 personas muertas contabilizadas, precisamente, pues, o relacionadas con la investigación periodística y el tráfico de drogas. ¿Sabes qué es lo más triste? Que el autor de este libro, Javier Valdez, fue asesinado, precisamente, ¿no? Un año después... Por contar esas cosas. Por contar esas cosas, en Culacán, en México, a tiros, bueno, pues, siendo una de esas víctimas a las que él daba voz, precisamente, en un trabajo de estas características. Hay cosas que no les gusta que se destapen, pero algunos se meten en ello. No sé si damos un poquito marcha atrás. Guerra del Vietnam. Se sabía que aquello era un desastre. Y, sin embargo, los norteamericanos seguían mandando gente a la guerra. Seguramente negros, chicanos, gente que no les interesaba mucho cuando vieran por ahí. Digo yo, no lo sé, pero ahí se los soltaron, ¿no? Sabiendo que era una guerra perdida de antemano, tenían papeles, incluso ellos mismos decían que esto... Exactamente. Hay, a mediados, aproximadamente del año 1967, el que por entonces era secretario de Defensa de los Estados Unidos, Robert McNamara, decidió, o encargó, mejor dicho, un informe, un informe que circularía a nivel interno sobre todo el proceso de la guerra de Vietnam. Una guerra que comienza en el 55, más o menos, acaba en el 75, aproximadamente, y que, por lo tanto, engloba, en esos tantísimos años de guerra, engloba la presidencia de hombres como Kennedy, Eisenhower, en fin. Nixon también, creo, ¿no? Nixon, por ejemplo, que fue el que coincidió precisamente en la investigación periodística que vamos a comentar. Como bien decías, en ese informe lo que aparecía era un informe transparente, un informe en el que se hablaba, por ejemplo, de que se tomarían o se iban a tomar decisiones de acabar la guerra cuando lo que en realidad se estaba haciendo a nivel interno era, pues, enviar más tropas a determinados puntos. Es decir, estaban engañando a la población americana con esta guerra, y lo hicieron a lo largo de esas cuatro presidencias de los Estados Unidos. Hay aquí una figura fundamental, que vuelve a ser la de la fuente. Podríamos hablar, quizá, para que la gente relacione de un Snowden en el pasado, hace unos cuantos años, o de una especie de Wikileaks, es decir, un analista militar de nombre Daniel Ellsberg, que en el año 1971, él trabajaba, él trabajó en este informe, lo que hace es fotocopiarlo, sacarlo a escondidas de la oficina, y filtrar ese informe en el que se contaba toda la verdad sobre la guerra de Vietnam a diferentes periódicos. Entre ellos, el primero de ellos fue el New York Times, en el que el periodista Neil Seahan se encargó de trabajar durante meses esa información hasta que finalmente publica la portada hablando de estos documentos secretos. Imagínate, esto es una bofetada tremenda para el gobierno, en este caso de Nixon, como digo, en aquella época. Hasta tal punto que les prohíben seguir publicando, porque consideran que esa información que el periódico está publicando es información que afecta a la seguridad nacional, y que, por lo tanto, no debe ser conocida o no debe ser revelada. Y es en esos días en los que la justicia americana censura un poco o prohíbe que se sigan publicando esos documentos al Times cuando el de Washington Post tiene que tomar una decisión fundamental. Ellos también acceden a los documentos, también consiguen acceder a esos documentos. Hay gente, fíjate, aquí podríamos hacer una pequeña crítica, porque los primeros documentos de este informe McNamara llegan al Washington Post en una caja de manera anónima, y sí que es cierto que por la prisa, por la situación de saber si se adelantan al Times o no, no contrastan demasiado la información, simplemente los publican, y, como digo, tienen que tomar esa difícil decisión. Es decir, la libertad de expresión, la libertad de prensa, está sometida a juicio directamente de los Estados Unidos. El Times está con la portada, por decirlo de algún modo, retenida, y el Post tiene que decir si se meten en esa guerra y siguen publicando por el bien de la libertad de información o no lo hacen. Finalmente lo acabarían haciendo y, lógicamente, pues hacen historia junto con el New York Times y los otros periódicos también, de menor tirada quizá, que se sumaron a esa iniciativa por la libertad de prensa y la libertad de información. Aquellos tuvieron protagonistas, como decíamos, Neil Seahan, Ben Bradley, que era el director de Washington Post por aquella época, y que seguía siendo el director de Washington Post cuando se hizo la investigación que hemos comentado del Watergate. O otra de las mujeres también valientes, que en aquel momento se decidió precisamente a lanzar con la portada, que era Catherine Graham, que era la dueña del periódico, era una parte más empresarial, que era amiga íntima del propio secretario de Defensa, Robert McNamara, y que, bueno, decidió, después de su difícil situación, porque ella acaba en la dirección, acaba siendo, digamos, la dueña del periódico después de la muerte de su marido, que era el que toda la vida lo había llevado, y finalmente decide publicar esos documentos, y bueno, pues ahí queda, hizo historia, y así se ha reflejado en la última película de Spielberg. Ahí demostraron que les estaban engañando. Seguimos adelante, más datos que queremos daros, 900, 137, 137, con algunas preguntas para casos españoles, tranquilos, que llegaremos a ellos. Breve, si quieres, David. Muy breve, dos cosas muy rápidas. Mira, hablando un poco de la figura de esos periodistas que, bueno, pierden la vida, precisamente, en el ejercicio de su trabajo, ¿no? Es conocido el caso de Dmitry Hodolov, periodista ruso del Moskovsby, y Komsolets, que me permiten, que me perdonen en ruso, bueno, pues él, investigando un asunto relacionado con la corrupción en el ejército, en el 94 recibe un paquete anónimo con una serie de presuntos documentos en la estación de Kazan, va a recogerlos, y cuando llega a la redacción lo abre, y es una bomba que acaba con su vida, ¿no? Y un dato también que me parece, pues, significativo, no solamente está el hecho de que estos periodistas lo pasen realmente mal, que es algo que se repite en todos los casos que hemos ido comentando ahora del programa, sino que, por ejemplo, en el caso de Gary Webb, cuando él publica estas informaciones, en periódicos mucho más potentes que el Mercury News, como eran el Washington Post o el New York Times, empiezan a publicar información sensible, personal, de Gary Webb, en muchas ocasiones falsa, simplemente porque la CIA les había pedido un poco el favor de que cubrieran un poco, digamos que... Para desprestigiarle, ¿no? Claro, para desprestigiarle, precisamente, pues, publicando historias a favor de la pureza de la CIA norteamericana, y eso supuso un auténtico calvario para esta persona que lo perdió prácticamente todo, y es que Gary Webb es solamente uno de ellos. Hay más casos, les queremos contaros. Esta noche, en Espacio en Blanco. El poder de las mujeres en las tribus antiguas no ha sido un poder militar, ni un poder de mandato, de gobernar, sino más bien un poder místico, un poder de contacto con los dioses. Es que el primer culto que hubo fue a la luna. La luna es mujer, y entonces por eso las sacerdotisas eran mujeres. En este mundo encubierto que hoy estamos analizando, también existieron mujeres que hicieron historia. Ese es el caso de Nelly Bly. Elizabeth Jane Cochran fue la primera reportera de periodismo de investigación y pionera del periodismo encubierto. Pulitzer la contrató, y se le asignó como primer trabajo la escritura de un artículo sobre un asilo psiquiátrico para mujeres en Blackwell's Island. Bly se internó en el asilo, exponiéndose a las horribles condiciones a las que se sometía a las pacientes. Tras la experiencia, escribió el reportaje titulado Diez días en un manicomio. En él denunciaba los abusos de la administración sobre los pacientes de la institución. Esto obligó a las autoridades sanitarias a tomar medidas drásticas sobre el trato a los enfermos mentales, abriendo una investigación oficial y liberándose presupuesto para mejorar la asistencia a enfermos mentales. Hay más datos sobre esta periodista. Teléfono abierto y redes sociales funcionando por si queréis conectar con nosotros. 900, 137, 137, ya sabéis, llamada gratuita. Curioso que la primera o el primer periodista que se infiltra es una mujer y este es el caso que estamos tratando de revelar esta noche. Pues aquí tenemos el libro Diez días en un manicomio, Nelly Blay. Esto es historia del periodismo. Porque efectivamente, como bien dices, es la primera figura del periodista encubierto haciendo un trabajo relevante, digamos que sepamos, ¿no? En lo que respecta a la popularidad de este tipo de investigaciones. Todo empieza un 22 de septiembre del año 1887 cuando Nelly Blayes, como decía la intro de nuestra compañera Rosa, pues enviada a una misión muy curiosa y era infiltrarse en uno de estos manicomios. Claro, así dicho, pues venga, ala, infiltrate. No es tan sencillo. Ella tiene que seguir una serie de pasos, ¿no? ¿Estás hablando de qué año? ¿Has dicho? ¿1900? 1887. Estamos hablando de, bueno, pues imagínate, ya ha pasado unos cuantos siglos, fíjate. Bueno, es muy curioso porque quiero que los oyentes hagan un poco la idea, ¿no? Imaginemos a Nelly Blay, un poco nerviosa ante la situación, dándole vueltas a ver cómo lo voy a hacer. Ella se planta delante del espejo y empieza a ensañar miradas perdidas, muecas, para aparentar ser una mujer desequilibrada, una mujer loca, como en aquella época se tenía, pues, por estas personas que estaban en este tipo de instituciones, ¿no? Mentales. Finalmente, el proceso lo resuma muy rápido. Ella, pues, va a una casa de acogida en la que se hace pasar por loca, entonces viene la policía, la policía le lleva a un juez, el juez dictamina que esa mujer no está muy bien, la manda a un hospital y hace un informe definitivo, con lo cual consigue su objetivo y es que la manden, en este caso, a Blackwell, ¿no? A esa isla de Blackwell, a esta institución, pues, mental para poder investigar desde dentro la historia. ¿Y qué ocurre? Pues, lo que ocurre es que... ¿Consigue infiltrarse? ¿Consigue hacerse pasar por loca? Lo consigue y empieza a... Aquí empieza una historia realmente fascinante porque es cuando empieza a describir lo que estaba pasando en ese lugar. Y lo que estaba pasando en ese lugar, vamos a leer algunos fragmentos de su libro porque es realmente sobrecogedor. Bueno, entre otras cosas, por ejemplo, describe una escena muy curiosa y era que ellos recibían solamente un baño a la semana. Es una de las partes de este trato vejatorio que ya consigue, pues, documentar y demostrar en propia persona que se estaban teniendo lugar en esta institución, ¿no? Hay una escena muy gráfica y es que a lo mejor había 10, 15 chicas para una sola bañera. La primera entraba a la bañera con el agua más o menos limpia, pero la séptima, octava y décima que entraban estaban con el mismo agua. Estas eran las condiciones higiénicas. Pero la cosa va mucho más allá. Leo algunos fragmentos. Las enfermeras, uno de los testimonios que encontró allí en el Iblay, ¿no? Las enfermeras me pegaban con el palo de una escoba y saltaban sobre mí y me dallaban por dentro. Nunca lo superaré. Después me ataron las manos y los pies y tras echarme una sábana por la cabeza, la apretaron contra mi cuello para que no gritara. Pero es que hay más. Por ejemplo, otra de las personas que allí estaban, Bridget McGuinness, decía Las palizas que recibí allí eran terribles. Me arrastraban tirándome del pelo. Me metían la cabeza en agua hasta que me ahogaba y empezaban a dar patadas. Metían a algunas pacientes bajo agua y amenazaban con dejarlas morir si no prometían que no dirían nada a los médicos. La cosa va a más. Hay muchas pacientes calladas que llevan allí años, pero las enfermeras las mantienen para que hagan todo el trabajo. Entre otras palizas que allí recibí, las enfermeras saltaron sobre mí en una ocasión rompiéndome dos costillas. Y acabamos con Mientras estaba allí, trajeron a una jovencita muy guapa. Había estado enferma y se resistió a ser encerrada en aquel sucio lugar. Una noche, las enfermeras la cogieron y tras darle una paliza, la desnudaron y le dieron un baño frío. Después, la tiraron a la cama. Cuando llegó la mañana, la chica estaba muerta. Los médicos dijeron que había muerto de convulsiones y que se había hecho todo lo posible. ¿Cuánto tiempo estuvo infiltrada Nelly Blay? Pues estuvo 10 días y ella cuenta una cosa muy interesante y es que, claro, a la hora de intentar salir de ahí, le costó bastante convencerles de que realmente era una periodista y que no estaba loca. Ella hizo una frase que yo creo que ya se puede considerar prácticamente como histórica. Dice que desde que entré en el centro para enfermos mentales de la isla, no intenté seguir con el falso personaje de loca, sino que hablé y actué como lo hago en la vida real. Y aunque suene extraño, cuanto más sensatamente hablaba y actuaba, más loca me consideraban todos, excepto uno de los médicos cuya amabilidad y dulzura no olvidaré en mucho tiempo. ¿Cuál es el resultado de esta historia? ¿Sirvió de algo? Tiene un final feliz, efectivamente. Sirvió para que el sanatorio, concretamente este sanatorio, pues fue indemnizado por la ciudad de Nueva York destinando un millón de dólares adicional cada año para el cuidado de los enfermos mentales. Y todo esto, Miguel, ¿sabes a qué? A la investigación de una persona valiente como fue Nelly Blay. La primera que se infiltró. Hay más casos que queremos contaros casi a punto de terminar. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Gracias. 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 Hay varios. ¿Sigue dando todavía clases por ahí? ¿Sigue estando por ahí? Sí, sigue estando por ahí. Publicó un libro hace menos de 10 años con sus últimas investigaciones. Tiene 75 años el hombre y ahí sigue, ¿no? La verdad es que, bueno, el caso de Wild Rap es realmente espectacular si nos ceñimos a los datos, ¿no? Este hombre, el periodista indeseable como mismo se define, para que nos hagamos una idea, es la figura del periodista que siguió la estela de Nelly Blay, ¿no? Este hombre se disfrazaba directamente para, bueno, poder investigar en los sitios donde no le dejaban investigar. Se cogía, bueno, pues se... Le tocaba la piel, se ponía peluca, se disfrazaba. ¿Y qué hacía este hombre? Pues desde hacerse pasar por un mendigo para comprobar cómo le trataba en este caso la ciudad o pues se hacía pasar por un estudiante que buscaba, pues en este caso, algún tipo de resquicio. También, pues, él se hizo pasar, esto fue muy famoso, por un periodista del tabloide alemán Bild, que era típico tabloide, este, digamos, publicación sensacionalista, más no poder. Estuvo ahí como un periodista durante un tiempo y luego destapó cómo inventaban, manipulaban noticias y hacían daño. Ha puesto una serie de personajes con ciertas intenciones bastante oscuras. bueno, estuvo infiltrado en montones de sitios y de hecho, uno de sus grandes hitos, uno de sus grandes libros, bueno, lo tiene Jesús precisamente ahí. Efectivamente, Cabeza de Turco, en este caso, editado por Anagrama, se puede encontrar fácilmente. Sí, hay tres libros, está Periodista Indeseable, Cabeza de Turco y con los perdedores del mejor de los mundos, totalmente recomendables. Además, fijaos, porque hay un fragmento muy rápido del libro que creo que es revelador y va a gustar mucho a los oyentes. Decía Gunter Wallraff en este libro Cabeza de Turco, mi transformación hizo que los demás me dieran a entender directa y francamente lo que pensaban de mí. La escenificación de mi insensatez me volvió más avispado y me permitió obtener una visión de la estrechez y la gélida frialdad de una sociedad que se considera a sí misma tan sensata, tan superior, tan definitiva y tan justa. Yo era el bufón del que todo el mundo dice la verdad sin tapujos. Yo no era un turco auténtico, eso es cierto, pero hay que enmascararse para desenmascarar a la sociedad. Hay que engañar y fingir para averiguar la verdad. Este era un caso que ocurría en Alemania y que describía o destapaba que Alemania no era tan bonito como contaba, sino que había mucha gente pasándolo mal. Hay muchos más casos que se van a quedar ahí. España. Bueno, si me permites, bueno, Wallraff, que este incluso se metió en temas de tráfico de armas, bueno, en follones bastante importantes y bastante juicios al respecto, ¿no? Citar muy rápidamente dos de ellos. Uno sería Hunter Thompson, que estuvo a mediados de los 60 infiltrado con Los Ángeles del Infierno y que dio, bueno, pues, lugar a un libro que es histórico, Los Ángeles del Infierno, una extraña y terrible saga. También, bueno, pues, uno de los clásicos libros de este señor, también, Miedo y Asco en Las Vegas, donde buscaba el sueño de mercado de una forma muy particular, con alcohol y drogas de por medio, que bueno, eso lo vamos a obviar, porque ya se convierte en ese periodista gonzo, que es como se defina, ese periodista participativo, que no solamente va a dar la noticia, sino que participa de ella, ¿no? Lo cual también tiene ese grado de polémica, ¿no? Y como bien decías, bueno, pues, en el caso español, yo creo que tenemos uno de los infiltrados más populares, siguiendo quizá un poquito la estela de ese periodista inglés, de Donald McIntyre, que este, entre otros, se infiltró entre los ultras, pues, de ciertos campos de fútbol, para explicar todo lo que había detrás, bueno, y aparece la figura, en este caso, de Antonio Salas. Efectivamente, hablábamos de Los Ángeles del Infierno, hablábamos de los ultras, y el periodista español, el periodista infiltrado español, Antonio Salas, desde luego, ha pasado por algunas de las investigaciones más polémicas y también peligrosas. Yo creo que citando sus obras, mucha gente lo va a identificar. Antonio Salas es autor de Diario de Unesquín, donde se infiltró entre los grupos neonazis, autor también del año que traficé con mujeres sobre la prostitución, la trata de blancas, el palestino, quizás su investigación más arriesgada y peligrosa. Bueno, se infiltró casi como un terrorista, en todo lo que tiene que ver con el terrorismo internacional. Una investigación, desde luego, que le llevó años a aprender árabe, en fin, cosas desde luego que dicen la fuerza. Y hablábamos de Los Ángeles del Infierno y también se infiltró en los grupos de moteros. Lo hizo de manera novelada en el libro Operación Princesa, pero también, por ejemplo, un tema muy actual que se ha tratado alguna vez en Espacio Blanco, también entre el mundo del hackeo y del hacker, por ejemplo. nuestro homenaje a todos ellos que descubren verdades. Antes de terminar, películas y libros que vamos a recomendar, pero quiero que escuchéis esto. Café gratis para los amigos de la prensa. He oído que han asesinado a una chica. ¿Quién te lo ha dicho? Acabas de hacerlo. Sonia Baker, una persona muy apreciada de mi equipo, ha muerto esta mañana. El congresista Collins es un viejo amigo tuyo, ¿verdad? Los buenos periodistas no tienen amigos, solo fuentes. Quiero que averigües todo lo que puedas de ella. Tienes ocho horas. Vamos, Calde, calla eso. Cierra los ojos, solo compruebo su móvil. ¿Acabamos de infringir la ley? No, esto es simplemente periodismo del bueno. Hoy, chicos, tenéis café gratis si queréis. Periodismo del bueno, ¿vale? Más no llegamos, pero café gratis tenemos. Películas para recomendar, pues si la gente quiere saber algo más. Películas hay muchas. Todos los hombres del presidente, Spotlight, una que no hemos citado antes que es el desafío Frost contra Nixon que relata perfectamente la entrevista de este periodista al presidente. También, bueno, hablábamos de la historia de Gary Webb, Matar al mensajero, Kit Messenger, la tenéis por ahí también. Y bueno, pues son muchas las películas que se podría citar a este respecto y que reflejan. Spotlight, The Post o los archivos del Pentágono. Ya nos hemos ido citando la mayoría de ellas y yo creo que esto sirva como repaso, como glosario simplemente para que sean los oyentes los que busquen más información al respecto de estos héroes, de estos periodistas de investigación de los que ya van quedando menos que, bueno, pues cambiaron la historia y marcaron un antes y un después en la misma. Nos vamos. Forma de contacto, Jesús. Pues en Twitter arroba j-ortegarrubio y el mail comunicación.ortega arroba gmail.com Gracias. Seguiremos investigando misterios. David, forma de contacto. David Cuevas espacio en blanco arroba gmail.com y en Twitter arroba de Cuevas C. Y bueno, Miguel, nos vemos muy muy prontito dentro de un par de semanas, ¿no, Jesús? Efectivamente, lo vamos a anunciar aquí en exclusiva como no podía ser de otra manera. El programa que hacemos, El Dragón Invisible, hará un programa en directo con público desde el mítico lugar que dio cobijo a la ballena alegre, el pub James Joyce de Madrid, calle Alcalá 59 a partir de las 7 de la tarde. Y bueno, permíteme, Miguel, sé que esto no te gusta mucho, darte las gracias y agradecerte de verdad que vayas a acompañarnos en un momento tan especial. Ahí estarás allí con nosotros. Será un placer. Será el próximo 5 de marzo a partir de las 7 de la tarde, bueno, donde empezó el contactismo español en la mismísima ballena alegre. Yo que vosotros no me lo perdía. Nos vamos. Gracias. Será un placer estar con vosotros. Vamos a hacer una pausa. Llegarán noticias de las 3, las 12 en las Islas Canarias, pero hay mucho misterio esperando todavía en la segunda hora el poder de las mujeres y otros cuantos misterios en el aire y quizá una otra visita sorpresa. 900-137-137 en nuestro teléfono y las redes sociales abiertas. Hay Blanco Radio en Facebook y en Twitter. No os vayáis, todavía hay mucho misterio, hay tiempo de misterio todavía aquí en vuestra casa, en la de la radio, en Radio Nacional. De seguida volvemos. Esta noche en Espacio en Blanco El poder de las mujeres en las tribus antiguas no ha sido un poder militar ni un poder de mandato, de gobernar, sino más bien un poder místico, un poder de contacto con los dioses. Es que el primer culto que hubo fue a la luna. La luna es mujer y entonces por eso las oflas, los dioses eran mujeres. Espacio en Blanco En la madrugada del sábado al domingo a partir de las dos la una en Canarias. El misterio continúa en Radio Nacional con Miguel Blanco.